mostrándoles lo que hoy voy a comer yo, ahora me toca comer algo, ayer ya no les enseñé lo que estaba haciendo verdad, entonces porque salí corriendo vino mi hijo y entonces ya no les alcancé a mostrar lo que estoy haciendo, entonces aquí les voy a enseñar el picadito que vieron que yo estaba haciendo verdad, y pues aquí, ahí tengo el picadito miren que estaba haciendo con papitas, y aquí tengo la masita miren, entonces en este momento yo les voy a enseñar lo que yo estoy haciendo, para que ustedes me miren aquí, pues yo agarro una masita así, así la hago así, a lo natural, no lleva color ni nada, porque a mi como les digo, a mi colores no me gustan, me gustan hacer todo a lo natural, miren, natural, y hago la tortillita así, así, miren, son pasteles, le llamamos nosotros, miren, así ya que está bien delgadita, vengo y le voy a poner un poquito de carnita con papa acá, este es todo lo que le voy a poner, luego la voy a doblar así, así la doblo yo, así miren, y queda un pastelito así, miren, miren, ahí está mi pastelito, si le quedó un hoyito aquí, al cerrarla aquí, le va a quedar así, miren, miren, ahorita lo voy a llevar donde está el otro, le voy a poner aquí donde se le destapó, le voy a poner un pedacito aquí, para que no se vaya a salir la carnita, ahí están, ahí están, y eso es todo lo que lleva esto, miren, estos se llaman pasteles, yo los hago a mi manera, a mi gusto y a mi sazón, ok, ahora, esto lo voy a pasar aquí, miren, acá están, ahorita vamos a la cocina, donde vamos a colocar esto, ahorita les muestro, miren, ya tengo, miren, como le digo, tengo ya, miren, eso, y esto lo voy a poner acá, miren, miren, con poquita grasa estoy cocinando, no estoy cocinando con mucho aceite, no, porque no voy a hacer muchos, miren, y esto fue lo que le preparé ayer, unos dos, nomás le alcancé a hacer, porque como le digo, él vino bien rápido y nos fuimos rápido, acá están, ahora esto yo lo voy a estar comiendo con un poquito de curtido, allá tengo ya mi café, si les digo, no puede faltar un café, ahorita les voy a mostrar, aquí están mi cafecito, ya me tomé mis vitaminas, ay, miren, miren, aquí están los pastelitos, miren qué rico, miren qué rico, miren qué rico, los pastelitos, estos son lo que yo voy a comer, y pues aquí tengo un poquito también de curtido con guacamole y chilito, también lo podemos poner acá, sí, guacamole con chilito y salsa, sí, ¿qué está haciendo? Madre, sí, pues como le digo, este es mi comidita, ahorita yo voy a comer esto, bien rico, miren, así lo partimos está bien caliente que rico queda el relleno esto es lo que le llamamos otro rellenito en otra parte le llaman de otro sabor pero nosotros lo conocemos como pastelitos pastel y lo comemos con esto y están mis pastelitos bien ricos rellenos de a lo natural sin nada de color ni nada de eso no me gusta ponerle color a mí es que así lo voy a seguir haciendo y y se le pone acá así y se dobla así ahí está así queda lo llevamos ahí a grasa y ya quedan pastelitos 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 así es hoy parece que va a llegar aquí y lo llevamos aquí así y queda así y se vuelve y lo vamos a acomodar y queda otro pastelito ahí está parece que va a lluvia ahí va ahí va ahí va y aquí dejamos nuestro pastelito miren todavía tenemos un poquito de masa y todavía tenemos ahí también para hacer ahí está todavía hay masita aquí para hacerlo de estas podemos hacer unas enchiladitas también hoy ya les voy a enseñar cómo hacemos nosotros las enchiladas también ok esperame ahorita ahorita enchiladitas también nos hacemos así veis también vamos así 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 las volteamos así bien pero 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 para hacer más grande más grande más grande así y vamos a cortar y vamos a hacer una partida así así y 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